Y como la yola en la que yo viajaba, cogía 125 gente. Hemos dicho que entre las 5 yolas, yo le metí a Puerto Rico cada 15 días una invasión de inmigrantes. La gente se me estaba mareando, mucha de la gente. Había dos mujeres embarazadas. Que nosotros, pues tiramos la gente y todo la muchacha no podía caminar ni salir como los otros que se tiraban y eso. El único viaje que a mí me dio mucha para, que iba una muchacha, una mujer, que estaba mala de su pendeja esa. Y entonces la mujer estaba sangrando y eso. Y no iba jalando la yola y remolinos en el hoyo que se estaba pulmando ahí. Eso se llama una mandira del mar. Saludos mi gente, sean todos bienvenidos una vez más aquí a este canal del Great TV. Mi gente, el día de hoy nos encontramos por San Francisco de Macorís con un personaje llamado Héctor, que ha realizado muchos viajes en aquel entonces hacia Puerto Rico, en Yola. Y nos va a contar su historia el día de hoy, cómo fueron esas travesías, qué lo motivó a eso. Héctor, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno, me siento bien, por la gracia de Dios. Porque el que no le agradece a Dios, no le agradece tampoco al ser humano. Y la vida me ha dado muchas sorpresas a través de la batalla de usted sobrevivir en el camino tan trajudicial de lo que es la vida. ¿Usted es nativo de aquí, de San Francisco de Macorís? Sí, yo nací aquí, pero me crié en el extranjero. Yo vivía en la vida del Encanto, trabajé unos años largos allí en la naviera en Cataño, en Puerto Rico. Y ahí conseguí unos pesitos, ahí, y vine aquí a la República. Hice unas cuantas embarcaciones con una señora llamada Tona de los Limones, de allá de Michi. Entonces, de ahí nos asociamos ella y yo. Y yo comencé a llevarme, primeramente, yo mirando desde lejos, la miseria, la forma en que estaban viviendo. Muchas de estas muchachitas por aquí, que se acotaban con los hombres sin ningún tipo de deseo, simplemente para ganarse el pan. Entonces, eso era un remordimiento para mí por dentro. Al ver una niña así, desorratada, tirada en el piso por nada. ¿Eso lo motivaba a usted a querer salir adelante y ayudar a esa persona a irse también? Exactamente. Y comencé a hablar con la muchachita de por aquí y me dijeron, bueno, nosotros no vamos, pero no tenemos dinero. Digo, no se preocupen, que ese dinero no se lo voy a cobrar yo. Dios lo que quiere es hacer su obra entre ustedes. O sea, que realmente usted le estaba haciendo de corazón, no le dedica por dinero. No, 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 no. Y como la yola en la que yo viajaba, cogía 125 gente. Hemos dicho que entre las cinco yola, yo le metí a Puerto Rico cada 15 días una invasión de inmigrantes. Pero nunca nos pasó nada en ese trayecto. Pero que todas las risas no son muy buenas en el mar, porque en el mar se presentan casos que usted tiene que tener valor y mucha mentalidad para usted no enloquecerse de lo que usted está viendo y tirarse al agua, porque como quiera se va a morir. Porque el que se tira mala intro en el agua, aunque sepa nadar, sea un busto, sea quien sea, un tigre de esos tiburones que venga por ahí te lleva con un fuerte en la boca. Usted, el primer viaje que usted realizó hacia Puerto Rico, ¿cómo fue su primer viaje? En el primer viaje que nosotros realizamos a la Isla del Encanto, fue un viaje que no tuvimos ningún problema, porque la marea del mar son como los movimientos de las mujeres. En un momento tan tranquila y en un momento se alborota. Hay una mayor cantidad, pero ¿qué pasa? Que Dios me ha dado una inteligencia, a mí una paciencia. Que yo puedo ver lo que vea, pero no tengo para de salir corriendo. Si yo, si yo, eso que yo estoy viendo no se me asulta a mí. Para yo ver, claro, claro, lo que viene por encima de mí. Nosotros íbamos llegando ya, una vez, me acuerdo como ahora, a desequeo eso es la que queda a una distancia como de 15 kilómetros de agua hay la gente se me estaba mareando mucha de la gente habiendo mujer embarazada ese fue el primer viaje que te hizo en el primer viaje de cuánto cuántas personas ahí llevaba yo 97 97 con te reunir esa persona que de qué manera usted se preparaba para realizar un viaje nos abastecíamos de 15 galones de esos azules de gasolina de los grandes tres cajas de bujía porque yo tenía en mi poder un motor de 75 caballos de fuerza que un motor de 75 caballos de fuerza en el maldad y aquí a puerto rico 5 o 4 viajes no más entonces no se lo puede hacer más viajes motor de eso no nosotros cuando llegábamos allá después de esos cuatro viajes a los boricos le dejábamos la embarcación para no venir con ella pero qué pasa ahí en puerto rico suceden cosas al llegar que uno se atemoriza demasiado cuánto necesitará contigo llegando a ese eje que te iba contando ahí ver aquí había me acuerdo como ahora una muchacha una muchacha que tenía ya estaba casi para dar a parís y nosotros ya íbamos metiéndonos a puerto rico a puerto rico por un sitio llamado aguada que aguadilla aguada es el campo de aguadilla aguadilla viene siendo el centro de la ciudad entonces la muchacha yo me tuve que quedar después que que nosotros pues tiramos la gente y todo la muchacha no podía caminar ni salir como los otros que se tiraron y eso pues tuvimos una brega bastante grande una brega mira que por poco la migración de allí casi localiza ya la llegada de esa viola pero tuvimos la suerte que dejamos la muchacha en la arena en costa yo no sé si se parió en ese tiempo ahí pero arrancamos ya la policía estaba en la playa en la playa en la arena yo le dije mi amor que dios te cuide porque ya nosotros no podemos tener porque sabe que llegaran en puerto rico en ese término de migración a ti te apagan que tú no vuelve a ver la calle más nunca bueno nosotros arrancamos de allá para acá veníamos bebiendo cantando hicimos el viaje bien cuando hicimos el primer viaje esto aquí mi casa mira muchachos yo tenía que esconderme de la gente porque me dejaban el dinero con mi mamá con el hijo mío que estoy hablando que era una cosa que yo tenía que ya ni para ya que porque ya la policía de homicidio cuando se dio cuenta ya no andaba atrás de mí para retarme para ponerme preso sino para que yo le buscara lo de ellos si yo cobraba en ese tiempo 3300 pesos entonces a la doña allá en los limones de miche como era una señora que estábamos asociados yo le cobraba aquí a los muchachos y a quien fuera y cuando llegamos allá pues ella me lo recibía la mayoría de ellos a dos mil pesos yo me ganaba un dinero que en ese tiempo que eso es un dineral en aquel entonces era muchacho sobre la historia que usted contaba de la mujer que usted dejaron en la playa usted tiene conocimiento que pasó con ella no me mira tuvo suerte la muchacha porque yo me topé con ella en san nicola ayer en los estados unidos y cuando la vi yo me asombré y me dice y me abrazó me besó ella los hermanos y me dice mira tú no sabes lo que yo te agradezco digo yo óyeme ella se llama enero lisa y le dije mírame oye yo te dije a ti que te iba a ayudar no yo sino dios pero que dios te me puso en los caminos a ti de traerte a los estados unidos sabe para que para que tú saques a tu mamá de la miseria en la que ustedes están viviendo ahora que tú estás aquí que dios te dio esa oportunidad brega como te he dicho y casualmente la niña le compró casa a su mamá ellos vivían en la otra esquina ahí en las cinco y mira ahora viven una organización para allá para los piantines pero la mayoría de todita todita esa muchachita ya gracias a dios están mira bien 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 sinceramente el conocimiento que usted tiene como cuantos viajes ustedes ha realizado hacia puerto rico bueno yo te digo a ti yo acabé con macorris me entiendes te ha hecho más de 20 viajes en el último viaje yo tuve que quedarme en puerto rico porque aquí ya yo no podía venir homicidio me estaba esperando como la cacata al enemigo me entiendes porque realmente usted dice que usted ha viajado muchas veces y numerar las veces que usted se ha ido sería algo realmente bueno legalmente yo en esa trayectoria yo hice como 15 o 18 viajes 15 o sea son muchos sí pero de los viajes más fuertes usted se ha visto un problema si hubo un viaje que le dio problema a usted bueno mira nosotros el único viaje que yo me acuerdo como ahora fue que por la agitación de los pasajeros tuvimos que salir en contra de la voluntad del tiempo porque no se puede viajar mientras haya problemas en la naturaleza en la naturaleza en los viajes que yo hice el único viaje que a mí me dio mucha para me acuerdo yo como ahora fue que iba una muchacha una mujer que estaba mala de tu pendeja esa y entonces la mujer estaba sangrando y eso ella agarraba la ropita de ella y se la pasaba por todos los lados y la tiraba al mar y de un momento a otro el mar se estaba oscureciendo y se iba amontonando una nube grande negra, 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 negra yo voy timoneando en la parte de la cola de la yola aquí en el motor agarado y cuando hago así que miro bien digo ay santísimo dios mío no le dije nada a los pasajeros porque si yo soy capitán y me le pongo nervioso a ellos se me tiran todos no que pasa yo lo que iba pensando dios mío amparanos cuídanos entonces la la ola fue aumentando 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 y como cuántas personas iban ahí en esa llave en ese día yo en ese tiempo yo lleve me acuerdo como casi 100 gente como 95 gente era pero que esa esa 95 gente más los galones de gasolina y toda la pendeja es una pesa fuerte tu me entiendes entonces le agarró ese mal tiempo usted ahí en el mar le agarró ese mal tiempo pero la paciencia y la calma te lleva a ti a no cometer errores cada vez que un oleaje de eso venía parándose delante de la yola yo se hacía en moto y le bajaba el acelerador para irme el movimiento de la subida de la yola y volví en calle y para me han dicho que duré batallando ay como dos horas y pico y de un momento a otro oye bien que yo le cuento esto a la gente y no lo pueden ellos no lo creen del mar en la nube negra que había del mar se levantó un chorro de agua para arriba directamente a donde estaba la nube oye eso y un remolino allá que la nosotros íbamos a una distancia de ese de eso que se estaba viendo como de aquí a las cinco y no iba jalando la yola y remolinos en el hoyo que se estaba formando ahí esto se llama una manguera del mar que alimenta la nube de agua y me acuerdo yo como así entonces esa agua subía a la nube usted dice que subía a la nube el remolino tan fuerte hizo que el agua saliera como un coete para allá para la nube y yo lo que hice fue que me presioné y le dije muchachos abajo en todo el mundo la cabeza no vean nada y yo casi con la yola apaga para poder salvarnos porque el mar estaba muchachos que el oleaje era más alto que esta casa y los pasajeros que decían en esos momentos los pasajeros estaban mareándose la tonteras que tenían y muchos no podían ni abrir los ojos te estoy hablando que fue una tragedia que como nunca en mi vida yo había visto eso sinceramente y como Dios me dio paciencia a mi pues y mentalidad yo me lleve de lo que yo tenía en la mente y no fracasamos llegamos a Puerto Rico pero después que esa que esa manguera salió así del mar ese chorro de agua de donde estaba ese remolino hizo el mar así y se puso como este piso ven y cayó una agua mira muchachos que mejor teníamos que estar sacándole agua a la yola y lamentablemente esto es lo único que yo he visto que tuve que yo he sentido temor pero en el mar a mi me dicen en Miche la limaña del mar usted lo conoce que quiero montarte porque yo allá en los limones de Miche la gente nada más tenía confianza para montarse conmigo bueno yo hice tantos viajes que ninguno de los viajes en que yo hacía pues no me daban problema así que que no volcábamos que la yola se hundió no 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 usted como capitán cuando pasa algo así como pasó en el momento que le cogió el mal tiempo a usted usted dice que salió esa agua del mar para usted consolar a la persona que van ahí a los tripulantes que hace usted o sea que método usted utilizaba en ese entonces para la gente que iba conmigo para tranquilizar a esa persona mucha de la gente que iban conmigo miraban hacia lo lejos yo le decía mire la mayoría bajen la cabeza no se pongan a mirar nada lo que estamos viendo así que bajen la cabeza y olvídense de eso pero que yo sabía el problema que había más que ellos yo sentí temor hasta de tener la muerte mía en la espalda porque es un caso mire tradicial y tú no te puedes tirar agua porque en el mar no hay para donde tú correr es para el fondo que va estar ahí en la yola hasta que Dios diga exactamente entonces como la persona que yo llevaba se llevaban de lo que yo les decía ellos hacían todo lo que yo les decía mira háganme tieto usted tiene que usted que tiene mucho conocimiento sobre los viajes y duró mucho tiempo siendo capitán eh es cierto que cuando la mujer le da las reglas ahí en el viaje hay personas que hasta la lanzan y eso mira yo nunca he tenido esa tragedia de de que si un pasajero en esos tiempos se me ponía mal y eso tener la conciencia de lanzarlo al agua y porque no no se puede ¿porque te cree que eso si se ha dado? esos momentos se han presentado porque todo el mundo no somos iguales esos momentos se han presentado yo lo he oído no lo he visto lo he oído con por otra persona que han intentado irse y se han ido que hay mujeres que le dan la menstruación y que que esto y la tiran al agua no 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 lo que pasa que la sangre humana es como una llamada a los tiburones si tu tiras algo en el mar que tenga una contaminación de sangre el olfato de esa sangre yo no se como un carajo se reúnen pájaros tantos pájaros de esos a tu alrededor pero que el sonido del motor de la yola lo hace ahuyentar porque le atormenta mucho los oídos a los tiburones y por término de que los tiburones que te voltean la yola que te lo mentira el tiburón va a una distancia como de una esquina retirado no uno no man más nada de tiburones en todos los viajes de sea siempre se vean los tiburones ahí si se le veía esta parte de arriba que sobresale del agua hay muchas personas que se hacen la pregunta como un tiburón puede alcanzar una yola supuestamente a los rápidos que corre una lancha de esas mira que es lo que pasa explíquenos sobre eso un tiburón no le cae a otra yola así por así lo que pasa que si yo estoy yendo a una yola y yo voy por lo menos a a 30 millas en el motor acelerándolo como quiera tengo que ir disminuyendo esa velocidad por la tragedia que se te presentan a ti en los nudos de agua que vienen las olas y eso mismo entonces yo yo nunca tuve miedo para eso a mí se me presentaban cosas raras y una vez se me volteó la yola en Puerto Rico pero fue un del cuido mío por llevarme de la desesperación de los pasajeros que ahí veis la orilla de la playa ya estaban tirando tocos y fueran nadadores de grandes ligas desesperados por entrar a la isla sí entonces estaba me acuerdo yo ahí la antena esa de Aguadilla no pudimos entrar por ahí entonces yo tuve que hacer un viraje y cuando y se hace ese viraje para volver para atrás para meterme por otro lado una edad del encanto vino una ola mira que tenía de altura no sé cuántos pies en ese sitio es un sitio prohibido para andar en Yola ¿por qué? porque ahí es que se firman todos los anuncios comerciales de bebida y de cosas de andar esquiando en la tablita esta entonces de frente no hay capitán que le interrumpa esa Yola no viraste porque es que la Yola queda chiquitiqui este muro de agua viene y se mete aquí como un sombrero y cuando ese muro de agua te agarra la Yola te la voltea y todo el mundo queda bajo la Yola pero gracias a Dios que los tantos años que yo he vivido en estos términos de meneo como no he hecho mal sino bien Dios me tiene vivo entiendo usted en aquel entonces usted dice que usted realizó eso de 15 o 16 viajes usted solamente iba o sea lo llevaba o se quedaba allí en Puerto Rico también yo viraba para atrás ¿te viraba para atrás de una vez? obligado porque tenía compromisos de gente aquí que ya me habían pagado su dinero si y hacerlo así yo no puedo cogerte lo tuyo tú que estás aquí muriéndote en la necesidad sí entonces ¿qué tiempo duró usted en eso? llevando y regresando otra vez o sea transportando personas yo duré un tiempo de como digo dos años y pico dos años y pico entonces ¿hubo un momento de eso que usted decidió quedarse? porque me quedé no quedé decidí quedarme no porque aquí ya me estaban esperando para entregarme a la marina y cosas pero yo no le paro a eso en cuanto a eso había la autoridad detrás de usted en ese entonces mucha yo tenía que pagarle a homicidio aquí me acuerdo como ahora había una libertad ahí un señor que tenía un negocio de bebida que se llamaba ese negocio La Cana un señor Goydi murió ahí me juntaba yo con el jefe de homicidio y le daba en ese tiempo 20.000 30.000 pesos ven y por para trabajar por viaje no 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 que no agarraban la salida ok eso era si lo agarraban a usted exacto y yo se pasaba un sobre pues debajo de la mesa enti y por ahí tú y por ahí yo si de los viejas que usted hizo como en cuántas veces se vea el borde de la muerte así eso es un momento épico que usted dice en el borde de la muerte solamente me he visto yo en los Estados Unidos después que usted decidió quedarse allá en Puerto Rico fue que usted pasó a Estados Unidos verdad si pues yo porque ya Puerto Rico es un estado de si un estado libre y asociado si lo que pasa que las personas que yo llevaba de aquí se quedaban en Puerto Rico trabajando en bañilería vendiendo flores en las esquinas y de ahí para allá como yo tengo amigos ahí en el aeropuerto Luis María Muñiz que eso queda en Piñones en la playa Piñones cerca ahí está el aeropuerto yo me siempre tenía un boricua llamado Juan y ahí me decía la como se dice la oportunidad de que había en el aeropuerto para tú para cruzar para aquel lado y yo me llevaba la mayoría de los muchachos que todavía estaban allá yo lo pasaba por el aeropuerto allá se lo entregaba a la familia también ve y pasé mucho mucho pues yo iba de Puerto Rico a Nueva York volvía y bajaba volvía y me llevaba y así la mayoría que estaban allá en Puerto Rico los fui cruzando dos a dos tres a tres y y y y y y